La Guaracha De la vida es un momento Vivir es todo un cuento Y todo se va Y todo se va Si te gusta a ti la rumba Y el ambiente popular La Guaracha de mi pueblo Es tradicional Es mi rumba caballero La que invita a Guaracha Cuando recuenan los cueros Para gozar Olvida tu pena ahora Que la vida es un momento Vivir es todo un cuento Y todo se va Y todo se va Ven rumbero A Guaracha Ay pero ven ven rumberito Rumbero ven a Guaracha Ven rumbero A Guaracha Rumbero bueno la rumba Se te llamando Y pero ven ven a Guaracha Ven rumbero A Guaracha Oye ti pero suena los cueros Que yo quiero vacilar Ven rumbero A Guaracha Toda la rumba El envio el error Sonido Ese eshimetra Unifor Junido Unifor Divino Tusen 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 Música Música Música